Estamos muy contentos porque a pesar del mal tiempo que nos ha tocado, la gente ha venido, se ha convocado a los pacientes y los pacientes están acá. Así que estamos muy contentos porque ya estamos trabajando, ya los estamos atendiendo y la dinámica de lo programado se está llevando a cabo bastante bien. ¿Cuánto le gusta el carácter? Y mire, le cuento más o menos cómo es la organización que hemos hecho hoy. Hoy los pacientes han sido citados bien temprano para ser admisionados ahí en la sala, en el hall central. Se tomaron sus datos filiatorios, la edad, su domicilio, bueno, todo eso que nos va a hacer falta para después poder tener el seguimiento de cada paciente. Posterior a eso se les hizo una atención de enfermería con control de signos vitales, peso, talla, presión arterial y se les realizó un electrocardiograma. Y posterior a eso los pacientes mayores se les ha tomado, y en general son todos mayores a 50 años los que han venido, con antecedentes previos de hipertensión y diabetes, justamente se convocó a ese grupo de pacientes por lo que justamente había mencionado el doctor de la salud renal. Se les tomó muestra de sangre para medir la creatinina, que es un valor en sangre que nos habla de la función renal y a partir de ahí el paciente se trasladó acá al Zoom del hospital, donde estamos dispuestos los cardiólogos que han venido del hospital Rawson y nosotros también para atención de consultorio, para ver al paciente su medicación, controlarlos, revisarlos, y el paciente que corresponda se le hará el estudio ecocardiograma y ecodopler vascular. ¿Solamente sí lo necesita? La mayoría lo va a tener, sí, sí, porque justamente el ecocardiograma es un estudio prácticamente de rutina en un paciente hipertenso, que es toda la población que tenemos acá. ¿Es un ecodopler? Es un ecocardiograma, es un estudio de imágenes cardíacas, donde uno puede valorar al corazón desde el punto de vista estructural y funcional, y la verdad que es un estudio que está al alcance hoy en día, justamente, no es de complejidad, pero para nosotros, acá en Hachal, y justamente para nuestros pacientes, que tenemos muchos pacientes que están lejos de acá del centro, no está tan accesible. Entonces, esta jornada sería también con ese criterio, siguiendo el lineamento de nuestra Federación Argentina de Cardiología, que es federar, es descentralizar, llevar la ciencia a donde está el paciente.